Y en Reverde, la Fiscalía capturó a Javier N. y Cristal N. imputados de violación y trata de personas contra una niña de 5 años. La madre de una niña de 5 años fue acusada de entregarla sexualmente a su padrastro a cambio de dinero. Fue el padre de la menor de edad quien denunció a los responsables ante las autoridades al darse cuenta que su pequeña hija sufría molestias en su cuerpo. Al respecto, la Fiscalía informó que una mujer y un sujeto fueron capturados por la Fiscalía luego de que habrían cometido el delito de violación específica agravada en concurso real con el ilícito de trata de personas en el municipio de Reverde. La denuncia de este hecho la puso el padre de la niña de 5 años de edad después de que presuntamente descubrió que el padrastro de la víctima de identidad reservada, por supuesto, la agredía sexualmente. De acuerdo a los datos disponibles, lo anterior fue dictaminado por un médico cuando el papá la llevó a recibir atención hospitalaria mientras ambos convivían y ésta le manifestó que presentaba molestias en las zonas íntimas. Personal de la delegación tercera de la Fiscalía con sede en el citado municipio brindó su apoyo a los afectados y procedió de forma legal contra Cristal N, de 23 años y Javier, de 51. Al encontrar los suficientes datos de prueba, el personal de la Fiscalía solicitó a un juez de control la orden de aprehensión respectiva. La policía de investigación se encargó de asegurar a estas personas después de que fueron encontrados en la calle La Montaña en el ejido Guayabitas, aquí en Río Verde. Los litigantes de la Fiscalía buscarán la vinculación a proceso de los señalados en la audiencia inicial que se llevará a cabo en tiempo próximo. Por lo pronto, los detenidos se encuentran bajo el resguardo en el centro penitenciario de la zona media.